Sale, se llama, tienes que regresar al estilo diferencias y reyes por acá con este ritmo, así es que ánimo viejo Hay que disfrutar esta noche, hay que, hay que, así que vemos eso, se llama, tienes que regresar, dice, uno, levantamos, tres Siento que tengo tu cuerpo, me despierto y tú no estás, oigo tu voz en el viento y alucino y no estás Vivo soñando despierto y eres mi necesidad, por eso mi amor Tienes que regresar, te necesito aquí, poderte acariciar, sentir tu piel, porque no puedo estar sin ti Tienes que regresar, hoy tienes que volver, sabes mi bien amor, sin tocar, no podría enloquecer Siento que tengo tu cuerpo, me despierto y tú no estás, oigo tu voz en el viento y alucino y no estás Vivo soñando despierto y eres mi necesidad, por eso mi amor Tienes que regresar, te necesito aquí, poderte acariciar, sentir tu piel, porque no puedo estar sin ti Tienes que regresar, hoy tienes que volver, sabes mi bien amor, sin tu calor, no podría enloquecer Tienes que regresar, hoy tienes que regresar por ahí, el repertorio que trae por ustedes por ahí Ya se están animando, así que hay que pasarle, hay que pasarle, hay que disfrutar de esta noche Hay que disfrutar de esta bonita noche, así que es por un... Mándeme 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 Gracias.